¡Hey! ¿Qué onda mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal ¿Y de qué hay que hablar hoy o qué? El tema de hoy... ¡Ja, ja! ¿Qué creían? Que no iba a haber intro Mi madre es cabrón y iba a bailar chingado ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal De arriba el norte chingado ¡Ay! Ahora sí, ¿de qué hay que hablar hoy o qué? Las cucarachas ¿Por qué? Porque en mi casa lamentablemente tengo una plaga de cucarachas ¡Tranquilas, hombre! Dije en mi casa, aquí con ustedes no hay Solo les estoy diciendo, hombre Que no les puede decir uno la palabra cucaracha porque de volada empiezan ¡Ay no, güey! ¡Guácala! ¡Guácala de pollo! ¡Qué asco! ¡Ay no! Es como la gente que no sabe qué significa la palabra ñañaras Y creen que se escuchan con madre diciéndola ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Me dan muchas ñañaras de saber qué va a pasar mañana en la novela Y la usan para todo, cabrón ¡Hey, güey, güey! ¡Aquí ni sabes qué! ¡Ay! El vato que me gusta se me quedó viendo y me sonrió mucho tiempo ¡Ay! Estoy bien emocionada, no sé qué hacer, me dan ñañaras ¡Segura! Ella cree que dice de que... ¡Ay, qué nervios! ¡Qué emoción! Me volteo a ver el que me gusta ¿Pero neta estás segura de que te da comenzado en el culo cada que te habla el güey que te gusta? Pues qué pinche rara eres, ¿de veras? ¡Ay, güey! Estoy bien nerviosa por el examen de matemáticas Tengo comenzado en el culo Pues como que no, ¿verdad? ¡Informense, chingada madre! Luego les dicen de que... ¿Por qué dices que te dan ñañaras? ¿Sabes qué significa? ¡Ay! Pues son como que nerviositos, así curiositos, ¿no? ¡No! Las ñañaras son como son en el ojete ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Qué oso! ¡No, no, no! ¡Sabía! ¡No, qué oso! ¡No, no, no! ¡No lo vuelvo a decir! ¡No! ¡Ay, qué pena! ¡No! ¡No! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Oso! 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 Y las cucarachas están bien pendejas, güey No sé cuál chingado sea su misión en la vida Aparte de sacarte un pedo cada que se aparece una Porque así estés bien mamado Te creas un pinche macho alfa Con pelo, tupido, en pecho Y riatachueca Cuando ves a una cucaracha eres de que... ¡Ay! ¡Uy! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Ay! ¡Ay! ¡La voy a matar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chingada madre! ¿Cómo le hago? Cuidado, 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 cuidado ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Marica! Si así te pones con una cucaracha normal Ya me imagino cómo te vas a poner con una voladora ¡Ah, sí, pinche cucarachita! ¿Crees que me vas a hacer daño tú a mí, pendeja? Te voy a matar con mi boca, güey ¡No mames! ¡Volo! 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 ¡Ah! 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 ¡Vámonos, poquitos, chingados! ¡Vámonos, poquitos, poquitos! ¿Patitas para qué las quiere, chinga? ¿A poco no? Y pues hay mucha gente que le tiene miedo Para volar las cucarachas Lo cual se me hace lo más pendejo del mundo Porque las cucarachas no hacen absolutamente nada ¡Su única función! ¡Es estar ahí! ¡Dos horas después! ¡Tres horas después! ¡Ay, papá! ¡Acaba de entrar un humano! ¡Me voy a mover tantito nomás para que se saque un pedo! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me ha corriendo el pinche puñetón! ¡Pinche joto! Y a huevo eso es de pensar de nosotros las cucarachas ¿A poco creen que no? Pues oye, pelado berijón de 1,80 de estatura Grandote, mamado, papote, macanudo, barbón y con gorra para atrás ¿Qué? O sea, yo no, obviamente no, güey, dije macanudo, güey Yo soy pito chico Así mi chispingüín, chiquito, el chetito El chiste es que eres un pelado bien grandote Que le tiene miedo a una pinche micromadrecita Así, cabrón ¿No? ¿Má? ¿Qué? Lo peor del caso es que le tienes miedo al grado como si fuera un animal que te pudiera comer Ni que fuera un cocodrilo, un tiburón o la ex de tu novio Imagínate a la pobre cucaracha tratando de comerte Que rico este cabrón Está grandote, está fuerte, está bien dado Me lo dejaron con madre Dos minutos después Ay, ya no puedo más, ya estoy bien lleno Mesero, un agua por favor, para pasarme a este pendejo No, es una simple y diminuta cucaracha Y pues la neta, que huevo hacer una cucaracha Porque aparte de que no hacen nada Se quedan tiesos en un lugar Y corren y se caen Cayendo boca abajo ¡Ya mamaron! Chingada madre Lo que me faltaba Yo todavía no me quiero morir Chingada Y ni cómo voltearme Mi pedo Hasta aquí llegué Yo quería vivir más ¡Ayuda! Amigas cucarachas Ayúdenme a pararme No puedo Chingada madre Bueno Chingada me hubiera gustado haber tragado más mierda hace rato Que hueva, morirme ya No, no puedo Pues me muero Que hueva, ¿no? Oye, espérate Falta que tu novia sea de esas Que no puede ver ni una cucaracha en pintura Y para acabarle de chingar tú El novio El hombrecito El macho alfa Eres peor que ella Se te hace chiquito ahí abajo Cada que ves una cucaracha Y pues ¿Cómo le dices eso a tu novia? Imagínate que te pida matar una cucaracha ¡Ay, mi amor! ¡Bácala! ¡Qué asco! ¡Una cucaracha! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Cucaracha? ¿Dónde? Yo no veo nada ¿Cómo de que no? No se espera El me va a comer ¡Ay, tengo miedo! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Pinche Joto! ¡Ey, tranquila, mi amor! O sea, no me digas así No me digas Joto O sea, a mí no me dan miedo las cucarachas O sea, o sea, no O sea, ahorita la mato, mi amor Ahorita voy y la mato ¡Ah, sí! ¡Para eso me gustaba las pinches malicones! ¡Ay, polo! ¡Bolos en ti, bolos en ti! ¡Ah, no te ha gustado usted! ¡No sea collón, mijo! ¡Amárrese los huevitos! ¡Pinche pelado cuerpo de diosquí! Pero bueno, mi gente, ahorita Orgullosamente yo puedo decir Que pertenezco al 0.001% Que no le tiene miedo o pavor a las cucarachas Ahora que las veo todos los pinches días Aquí en mi casa ¡Menos! Bueno, sí ¡Qué puto asco! Pero pues, ¿qué le hago? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡A la madre! ¡Se me cayó! ¡Qué asco! Bueno, bueno, mi gente, etiqueta a tu amigo Que le tiene miedo a las cucarachas Dile pinche Joto Dice Héctor Leal que eres un pinche maricón Sin bolas que te dan miedo a las cucarachas Y pues, si te gustó este video Deja tu comentario acá abajo Si no le sabes qué, también Por favor, dale like a este video Ponlo en favoritos Ponlo en todas tus redes sociales A tus amigos miedosos A todos los que se puedan identificar con este video Ponlo en tu Facebook En tu Twitter En tu Instagram En tu Vine En tu Musical.ly En tu Snapchat En todas las redes sociales que tú manejes Pon que Héctor Leal Acaba de subir un nuevo video O sea, hace un nuevo video Y pues, suscríbanse al botoncito de aquí abajo Mi gente bonita O en la esquinita de acá también, eh Y pues, ya saben que picándole la bolita Que está aquí Se les va a desplegar una lista Para que vayan a ver Mis videos anteriores Vayan y píquenle Y denle like Y todo el pedo Y pues, mi gente bonita Muchas gracias a todos por estar aquí Les mando un beso enorme Los amo con todo mi corazón Por favor, compartan estos videos Denle like Y así Todo bien bonito Para que esta comunidad crezca Y así Todos estos videos son con todo mi amor Para ustedes Para que se entretengan Para que ríen Y ya Pero bueno, mi gente bonita Muchísimas gracias a todos por estar aquí Por comentar los videos Por compartirlos Por verlos Por disfrutarlos Y todo Y pues, cuídense mucho mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor de los éxitos Y pues, ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que puedes caer 100 veces Pero te puedes levantar 101 veces Bye